Y tenemos que recobrar, ir a los debates internos para reestructurar, como le decía al inicio de esta entrevista, el programa, el tema programático. Vamos a debatir internamente, yo lo reto a debatir internamente al señor Lescano, hablar sobre la triple plenitud, el equilibrio hombre-agua-tierra. Vamos a hablar sobre la justicia agraria. Nunca se ha escuchado postulados axiopopulistas en los discursos de los que han pasado en los últimos 20 años. Siempre la confrontación, él es el bueno, él es el malo. Vamos a los temas técnicos. Dentro de ese proceso, estimado señor Lucar, tenemos que ir a reflotar nuestro partido. Es por eso que yo planteé eso en la bancada. No se me escuchó, ahora lo voy a hacer en las bases como congresista para que de una vez por todas solucionemos. O soy parte de la solución o soy parte del problema. ¿Qué dice, Johnny? Bueno, ahí Liz López tenemos que decirle lo siguiente, ¿no? ¿Quién habla?